¡Hola a todos! ¡Suscríbete al canal! Pues hoy voy a donar sangre, así que nos vemos pronto. ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Acabo de salir de la sangre, y estoy aquí esperando a que me recojan porque me cojas mucho el foco. Salió por el mentora y me estoy volando una de las reglas, así de malo caso Así que, yo veremos, nos mandaremos el contorno ¡Suscríbete al canal! No puedo dormirme porque estoy cuidando una perrita que me la encontré en la calle y estaba buscando a los dueños Así que, por seguridad, no voy a enseñarles a la perrita, pero sí estoy cuidando la vida Si encontramos a los dueños, son antiguones Si no encontramos a los dueños, pues ya veré que estamos con ellos, no puedo poder con ellos Pero ya veré, yo estoy segura de cómo encontrarlos bien, así que... por favor Chicos, gracias por ver el vlog de hoy fue algo medio aburridito así, pero... Ay, que se la puedo hacer, no todos los días pueden ser días así... por sobre... sobre los ciegos Si les gustó el video, dale me gusta, suscríbanse al canal Dale like Si no te gustó el video, no hagas nada, mejor siéntelo y vete Que me imagino que ya lo hiciste No, ya gasto a ver esto, así que olvídalo Y pues, suscríbete al canal, dale like, compártelo y sigue esperando mis videos Gracias, bye bye